Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Cante con los huevos. Y al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. El mundo es un desierto, el agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto, mi alma transitaba muriéndose. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento, ha estado borrado mi alma, y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento, ha estado borrado mi alma, y ahora soy feliz. Un día orando, le dije a mi Señor. 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 Pero en el proceso que voy a hacer pasar Porque por el fuego que voy a hacer pasar Quiero la regresa cuando voy a dar Quiero una alabanza en lugar de tu recar Quiero tu confianza en la que te da Y quiero que aprendas también